La policía en el barrio Chapinero, en Cali, logró frustrar el hurto a un casino. Los hechos se registraron en la calle 41 con carrera 15, cuando la patrulla del cuadrante atiende un caso reportado oportunamente por la comunidad a la línea única de emergencia 123. En el lugar fueron capturadas tres personas, quienes se encontraban intimidando con armas de fogueo a los propietarios, empleados y clientes de este establecimiento de comercio. La reacción inmediata de nuestros cuadrantes llegan a un casino en el sector del barrio Chapinero, donde tres personas intimidaban a los administradores de este establecimiento y pretendían hurtarlos y de manera efectiva son capturados, se recuperan todos los elementos y son dejados ante la autoridad competente. A estas personas se logran ubicar dos armas de fuego, las cuales finalmente eran de fogueo, con las que estaban intimidando a las personas, se logra recuperar el dinero y como lo mencionó anteriormente, son dejados a disposición de la autoridad competente en una reacción inmediata que ha tenido el cuadrante. Este hombre se ha señalado por las autoridades de su presunta participación en conductas de uso sexual a una menor de edad, hecho ocurrido en Jamundí, sur del Valle. El individuo identificado como Alexander Flores Vanguera, de 36 años, fue judicializado y enviado a la cárcel. Al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado 21 de control de garantías impuso medidas de aseguramiento, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del pensionado de la Policía Nacional. De acuerdo con la investigación, Flores Vanguera se habría aprovechado de la cercanía que tenía con una menor de edad, a quien desde los 10 años le habría hecho tocamientos en sus partes íntimas. Actualmente, la víctima tiene 14 años de edad. Tal como se observa en este video, delincuentes que al parecer estaban armados, hurtaron cerca de 50 millones de pesos del casino Verano ubicado en la carrera cuarta con calle Décima en Cali. En el material visual que se ha vuelto viral, se aprecia además cómo los presuntos delincuentes ingresan al establecimiento cuando el local apenas abría sus puertas al público. La policía expresó que se adelanta una serie de operativos para dar con el paradero los presuntos asaltantes. Con arma de fuego aprovechan la apertura del establecimiento, intimidan a la femenina que se encontraba en la caja y seguidamente con violencia tumban la puerta para ingresar a la mina. Se llevan un dinero, el huerto lo cometen aproximadamente en dos minutos y emprenden la huida. ¿Cuántos se llevan? Se está hablando aproximadamente de 50 millones de pesos. Seguidamente se está sacando la información con las cámaras que están ahí internamente y al entorno para ver las características de los sujetos.